Bueno, estamos en comunicación con Henry López Londoño, es conocido como Mi Sangre. La primera pregunta, que es una pregunta clave y vital, usted fue noticia durante los últimos días por un posible intento de fuga, como lo comentaron los medios. Y lo primero que le tengo que preguntar es justamente si usted intentó fugarse del penal de Ceiza. No, no, en absoluto no, Hernán. No me he pasado por la mente fugarme, yo no tendría por qué hacerlo. Es absolutamente absurdo que a un mes y medio de cumplir la condena, el tiempo que tendría que estar por la libertad por la acusación que tengo, pensar en fugarme, eso no cabe en la cabeza de nadie, Hernán. ¿Y por qué entonces es que surge esto? Porque lo primero que se supo fue que su abogada, la doctora Ricagno, intentó ingresar a la penitenciaría con un plano y que justamente en base a ese plano surgió la posibilidad del intento de fuga. ¿Por qué es que la doctora quiso ingresar con un plano? Hernán, mira, no es la primera vez y creo que no va a ser la última que mis abogados tengan que entrar con planos, con esquemas, hace parte de lo que es mi defensa. Nosotros estamos citados para una indagatoria el 15 de octubre en el Juzgado 2 Federal, en Capital Federal, y estamos trabajando en un planteo de competencia territorial del Juzgado 2, porque a nuestro juicio todo lo que sucedió en esa investigación que se está llevando a cabo por lado de activos se desarrolló en provincia. Y el planteo que vamos a hacer de estrategia de defensa pasa por provincia. ¿Y qué vamos a hacer? Armar nuestra defensa, como lo hemos hecho siempre durante todo este tiempo. El mapa que intentó entrar la doctora, no fue un mapa que la doctora intentó entrar a escondidas, es un mapa grande, que ella lo puso a disposición del servicio, y que no tiene ni siquiera marcada ni el área de la cárcel, ni la zona periférica de la cárcel, es un mapa urbano de Seiza, que ni siquiera está en la cárcel, es inidóneo para cualquier fuga desde esta cárcel, porque en el mapa no aparece ni siquiera la cárcel, es una locura. Esto no es más que una estrategia de la gente de inteligencia que me armó todo este tema aquí en la Argentina con la policía colombiana, y lo que están haciendo es ejerciendo presión en contra de la Corte. Es simple, Hernán, la Corte está intentando definir mi situación, y ya usted podrá saber lo que opera para un ser humano, como son los magistrados de la Honorable Corte, semejante noticia, es claro. Sí, para que le quede claro entonces a nuestros lectores y a nuestros oyentes, ¿el plano era un plano de la localidad de Seiza o era un plano de la provincia de Buenos Aires? ¿De qué era puntualmente el plano? Hernán, yo no sé si el doctor traía solo el plano de Seiza o el plano de Seiza y las otras municipalidades o la provincia completa, porque yo con ella no he podido interactuar. O sea, a mí me vinieron a restablecer la comunicación telefónica ayer, que me reventaron el teléfono y no habíamos podido hablar. Lo que hablé con uno de los abogados que pudo entrar a visitarme, porque desde el viernes ni mi visita ni abogados me dejaron entrar, lo que me pudo decir mi abogado ayer es que la doctora entraba con el mapa y le dijeron que no podía entrar el mapa. Es más, el mapa no lo traía ella, lo traía una tercera persona que lo compró en la municipalidad y lo dejó guardado en el servicio penitenciario mientras la doctora llegaba. Imagínense cómo será la mala fe que tenía la doctora, que dice que le dejen guardado el mapa en las oficinas del servicio penitenciario. Una locura, Hernán. Es más, perdóname Hernán lo que voy a decir, pero es un análisis simple. Si se estaba aparentemente cometiendo un delito, como la tentativa de fuga de la que me acusan, y el elemento de prueba era el mapa, el elemento y el objeto ilegal era el mapa, ¿cómo se explica que cuando la doctora salió de trabajar conmigo a las siete y media de la noche que se retiró de acá, le devolvieron el mapa y no le hicieron absolutamente nada? No le hicieron ninguna mención de nada, simplemente aquí está el mapa que no pudo ingresar, que pase buena noche y hasta luego. ¿Usted cree lógico eso, Hernán? Que la prueba del delito se la devuelvan a la doctora, entonces, ¿dónde está la fuga? ¿Cuál es el elemento ilegal que le devuelvan a ella porque viene para la casa? Una locura. Bien, entonces el mapa es para trabajar en la defensa en base a la incompetencia territorial. Claro, y tiene un tema colateral, pero disculpame, termina tu concepto, y tiene un tema colateral adicional, que es un trabajo que estoy haciendo, estamos haciendo en la Comisión de la Universidad, o un proyecto que vamos a presentar, pero ahora te hablo de eso. Claro, bien. Le decía lo de la incompetencia territorial porque, según tengo entendido, la mayoría de los allanamientos y los secuestros de vehículos que se realizaron en su causa ocurrieron en la zona norte. ¿Por qué sería entonces de importancia un plano de Ezeiza, por ejemplo? No, Hernán, los Pachey, no menos de 10 localidades, puede que te digan ustedes, o municipios, no menos de 10 municipios, que afectan a la investigación en toda esta zona del Gran Buenos Aires, no solo de zona norte, es de qué estamos hablando, de dónde vive la gente que está investigada, dónde marcan las antenas de teléfono, cuando le mandan a intervenir sus teléfonos, dónde marcaron las antenas, dónde están moviéndose, los sitios donde trabajan, los locales comerciales que están investigando, absolutamente todos los sitios que allanaron, todo lo hace a esta zona del conurbano, del Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, de provincia. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos armando el mapa de provincia, de dónde viven las personas, dónde marcaron sus teléfonos, dónde allanaron, estamos armando nuestra defensa, Hernán. Bien, bien. Es un ejercicio de defensa simple. Pues vuelvo y le digo, tan sano es que la doctora lo deja en el servicio penitenciario, se lo dejan a ella y ella misma lo reclama, intenta ingresar, le dice no puede ingresar y cuando sale se lo devuelven. Si fuera un elemento ilegal se lo iban a devolver. Lo que hicieron fue tomarle una foto al mapa, ¿sí? Tomarle una foto al carnet de ellas que esos dos hechos sí son ilegales y con eso le vendieron a los medios de comunicación la bomba mediática que les vendieron. Claro, entiendo. Lo cierto es que este hecho, el hecho concreto de que la doctora haya querido ingresar al penal con el plano desencadenó después que a usted le hagan una requisa en su celda. Sí. ¿Qué fue lo que le encontraron allá? Eh, Hernán, mira, me encontraron CDs de mi causa, CDs con películas y series, que gran parte de ellas me las había dado la propia educación, del centro de educación de acá, del módulo de CESA, y me encontraron el computador que estaba autorizado, unas USBs y unos discos con los que trabajo, la información digitalizada con los abogados, y me encontraron un teléfono y un móvil. Sí. Que hace a la irregularidad. Eh, es todo. ¿Y se puede saber cómo fue que se ingresó ese móvil a la senda? Lo reservo para no comprometer terceras personas, Hernán, le pido mil disculpas, pero para no comprometer terceras personas me reservo esa... No, no hay problema. Eh, bueno, pero estos elementos que se encontraron generaron, ¿no?, que después el juez Villena inicie una causa para investigar a las autoridades del penal justamente por el hecho de por qué estos objetos ingresaron ahí. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que le habían realizado una requisa en la celda? No, es muy constante, Hernán, las requisas son muy constantes acá. Sí. Eh, no son, no tienen un tiempo consistente porque pues dejarían de ser efectivas, ¿no? Claro. Pero vienen cada dos meses, cada tres meses, ¿no? Perdón por la tos, no, no, no hay consistencia, pero hacen la requisa normal como la hacen todos los módulos. Bien. Se mantienen de módulo en módulo haciendo requisas. Bien. Y ahora, una vez que ocurrió todo este episodio, que se realizó la requisa, usted fue movido a otro sector del penal. ¿Es así? ¿Y en qué condiciones usted se encuentra actualmente? No, no, eso es falso, Hernán. Pero primero quiero decirte lo siguiente, Hernán, si me lo permitís. Y es que los elementos que secuestraron, los ID, las memorias, todo estuvo siempre que vino la requisa, lo sabe el servicio penitenciario, se lo llevó a Juan Parma del escándalo mediático. Y yo llevo dos años y, qué sé yo, tres, cuatro meses, con esos elementos, trabajando con esos elementos, todos los días, Hernán, todos los días. Y cada que viene la requisa o la gente de turno acá, los encargados interiores, lo saben. Para ingresarlos los ven. Están las autorizaciones por escrito en los libros de los encargados cuando entran los CD's. Es decir, se los llevaron para poder tomar la foto y armar el circo mediático. Pero todo estaba en pleno conocimiento del servicio penitenciario. Claro, pero ¿el teléfono estaba escondido? No, no, claro. Por eso te digo, los CD's, las memorias con las que trabajaba, el teléfono no, no estaba en conocimiento. No estaba en conocimiento. Pero lo que arman, cuando arman el escándalo de los CD's y las memorias, por Dios, si se me aprobó y se me autorizó un computador para trabajar, pues es claro que la información que entra y sale, tiene que salir con elementos digitales que lo almacenen. No sé si se transforma. Es simple y lógico. Simplemente lógico. Y con esa lógica, aquí trabajé y lo he escondido, porque yo no escondí ningún CD, ni escondí ninguna memoria USB, ni nada por el estilo. Es decir, era lo cotidiano, era lo mío de todos los días. La gente de requisa entró un millón de veces a requisar y vio los CD's. Es más, Hernán, mira, vinieron a requisa el viernes. Se fueron el viernes a las 11 de la noche. Y volvieron a las 8 de la mañana del sábado a hacer otra requisa, solo a llevarse los CD's. Si fuera ilegal, entonces no le hubieran llevado el viernes. Así de simple. Bien, ¿y usted ahora en qué condiciones se encuentra dentro de la penitenciaría? Bueno, Hernán, unas condiciones infrahumanas. La verdad que esta situación mediática supongo que debió haber generado una presión en el gobierno. Que la entiendo, pero no la comparto. Porque todo lo que ellos tengan que hacer para salvaguardar la seguridad está bien hecho. Mala la haría de ellos si no toman medidas, ¿no? Pero de ahí a que con esas medidas se vengan a amasallar los derechos y hacer convertir un centro de Ezeiza en un campo de Atwich, hay una diferencia grande. Yo tuve que salir a denunciar en el juzgado de Ezeiza también la aberración de lo que está pasando con el servicio penitenciario, Hernán. Es una locura. O sea, se vinieron a tratarme como si ya me hubiese fugado y en la FUJU hubiese matado a no sé cuántos. Y entonces me recapturaron y vienen a mí con un garrote. Por Dios. Si a un funcionario del servicio penitenciario le levantó sospecho un elemento, pues que tomen las medidas que tenga que tomar. Pero que no vengan a tratarme como si entonces fui culpable de un hecho. Una locura, Hernán. La verdad que me tienen unas condiciones infrahumanas. Infrahumanas. ¿Cómo son esas condiciones? ¿Lo están siendo vigilados constantemente? La vigilancia no tiene problemas, Hernán. Yo estoy primero que tú para contestar a tu pregunta que ahorita me disculpan, no te la respondí. Yo estoy en el mismo sitio. Yo estoy en el mismo sitio. No me han movido de sitio. Bien. Eso es falso, que me movieron, que no estoy en el mismo sitio. Me cambiaron a otra celda. Y lo que hicieron fue poner cámaras dentro de la celda, donde tengo el toalete, por ejemplo. Sí. Entonces estoy con una situación que no puedo dormir, no puedo rezar, no puedo dar del cuerpo, no puedo tener mi necesidad de fisiológicas, porque ¿y cómo? Tema infrahumano, infrahumano. Claro. Y de ahí para adelante Hernán vinieron y me reventaron el cable del televisor, vinieron y me reventaron el teléfono, vinieron y, mejor dicho, no abogados, no comunicación y ni quiero relatar esto porque creo que no pasa por sentar en ustedes y quitarles espacio a la noticia de fondo con la situación de violación de derechos humanos aquí al interior. Eso ya lo dice en el juzgado y con las medidas correspondientes. Cosa aberrante, la verdad que es aberrante. Claro, presentó una vía escorpus en este sentido. Claro, claro, claro. La verdad que no quiero entrar en mucho detalle porque no es el intervista de la noticia realmente y no la quiero desviar, hermano. Bien. Bueno, pero todo este operativo mediático, como lo llama usted, dijo que estaban detrás los servicios de inteligencia. Claro. ¿Quién puntualmente está detrás de todo esto? Hernán, aquí hay unos intereses claros. Aquí están desesperados para que me saquen de Argentina rápido. Es claro que mi situación y mi práctica de defensa destapó unas hojas podridas de los servicios de inteligencia y su manejo ilegal. Todo eso lo han intentado tapar en la justicia a cuatro manos. Me decían ayer uno de los abogados que por ahí una agencia, creo que CEPRIN se llama, no sé bien, publicaba una nota en la que decía que todo el manejo ilegal de la EXIDE con la policía colombiana, en mi caso, ellos tienen las pruebas y se las presentan a Rafecas pero que tienen eso políticamente tapado y publican algunos correos entre la gente de inteligencia y no sé quién es más. Es decir, hay una situación, hay una presión clara y una fuerza bastante poderosa que lo que tienen es un desespero para que me saquen de aquí de la Argentina para que el tema, esa olla podrida no reviente ante la opinión pública. Esto es una presión que es impresionante, Hernán, impresionante. Sí. Y usted, en lo personal, ¿qué prefiere? ¿Quedarse acá en Argentina o ser extraditado a Estados Unidos? No, yo prefiero seguir mi batalla en derecho, como lo marca Hernán. Yo estoy siguiendo paso a paso los caminos que el Estado de Derecho me brinde y me exige, o sea, y no me voy a salir de ellos, ¿no? El procedimiento en derecho, hasta que termine aquí en la Argentina lo seguiré y si soy vencido en derecho en la Argentina y soy extraditado, entonces seguiré con mi defensa en derecho en Estados Unidos. Pero yo voy a seguir aquí con mi batalla en derecho, Hernán, claro que sí. Claro. Y todo este episodio, ¿cómo lo afectó a usted anímicamente? ¿Cómo lo tomó? Es muy duro, Hernán. Mira, a mí me golpeó mucho porque es que hay un tema muy doloroso. Yo, el 8 de agosto, si no me falla la memoria y si me equivoco en la fecha, me disculpa, pero un miércoles, que creo que fue 8 de agosto, nos visitó un asesor de derechos humanos del Servicio Penitenciario Federal y del Ministerio de Justicia y de Defensa, con un segundo a bordo, ¿no? Y nos visitaron en la comisión. Yo estoy haciendo la carrera de trabajo social y sociología y hago parte de la comisión universitaria. Y estuvimos hablando de una situación interna que estamos trabajando unidos como internos, como estudiantes universitarios, y hemos venido intentando resolver la problemática interna de la forma más política posible con el Servicio Penitenciario, ¿cierto? Y en derecho. Y eso abrió unas ventanas de comunicación importantes. Y dentro de esas ventanas de comunicación nosotros estamos trabajando, desde acá, desde la Universidad de Seiza, con una propuesta social para intentar llevar un modelo de participación a la calle que ayude a disminuir los índices de criminalidad y reactive la participación ciudadana y reconstruya tejido social, ¿sí? Y eso lo estamos diciendo desde la cárcel de Seiza, los que estamos en la Universidad de Seiza y la comisión, ¿sí? Hemos recogido 1300 firmas de los internos con los que estamos trabajando en esa gestión. Entonces, en ese sentido, el director de Derechos Humanos, el asesor de Derechos Humanos, nos pide que elaboremos un proyecto para presentarlo, así podemos, de la mano del Servicio Penitenciario, impulsar un proceso social de paz y convivencia. Y nosotros escogimos como modelo, como experiencia piloto, a Seiza. En esas reuniones tuvo gente incluso de la universidad, de la UBA, presente. Y el proyecto nos lo está ayudando a escribir la gente de la UBA. Entonces, para elaborar el proyecto necesitamos el mapa de Seiza, el censo que estamos haciendo poblacional de cuántos internos hay acá, que sean de Seiza, en qué barrios viven, qué comunidades organizadas conocen, para poder empezar a desarrollar el proyecto que vamos a presentar. Entonces, en esa dinámica que necesitamos el plano, yo propongo que para, como estoy preparando mi defensa, sobre ese mismo plano hacemos el mapeo y el censo que vamos a trabajar. Entonces, le dan un dolor en el alma impresionante, hermano, porque yo estoy haciendo de corazón, Hernán. Es lo mío, me gusta hacerlo, lo disfruto. Y entonces viene el director de Derechos Humanos, nos comprometemos a presentar un proyecto y por intentar hacer el proyecto se me viene semejante aguacero encima, hermano. No, no, no es así, no es así, es una locura esto, una locura. Bueno, imaginará que igual, pese a su explicación, seguramente haya gente que cree que usted en realidad intentó fugarse. ¿Qué mensaje les quiere transmitir a ellos como para que les crean? Mire, Hernán, esto es simple. Creo que hay que intentar ponerlo pragmáticamente. Yo estoy pedido una extradición por un delito que aquí en la Argentina es confabulación. La realidad es que yo no estoy pedido ni por narcotráfico, ni por ser jefe de ninguna banda. Ese es el circo mediático que armar. La realidad jurídica en mi caso es que yo estoy pedido por confabulación. Y la confabulación en la Argentina da de uno a seis años. Si la condena máxima fueran seis años, hay que hacer cuatro años de detención, ¿sí? De privación de la libertad. Y yo estoy a un mes y medio de cumplir mis cuatro años, Hernán. Yo en un mes y medio en derecho tengo que estar en mi casa. Ya cumplí la condena, Hernán. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, las palabras del exsecretario Bernie, que lo había calificado usted como un narcotraficante peligroso. Claro, claro. Pero yo no sé si usted tuviera la oportunidad de poder presenciar la audiencia de juicio. Un escalofrío impresionante que lo dije, se lo dije al juez en la cara. Yo le dije, no sé si llorar o reírme, porque en últimas los escándalos mediáticos y los discursos mediáticos son palabras que se van al aire y quedan, ¿cierto? Pero en los procesos jurídicos, la realidad probatoria no da oportunidad, sino a lo que en el papel hay. Y cuando nos sentamos en juicio, el fiscal tuvo que reconocer que la única acusación y cargo en mi contra es confabulación. Entonces, ¿en qué estamos, Hernán? El encargado mediático dice una cosa, lo que vinieron a decir los policías colombianos es una cosa así, pero la realidad procesal es otra. Estamos en un estado de derecho. Pelear contra ese estigma mediático, sé que es imposible, no me interesa hacerlo. Yo me siento cuando me pelea en derecho. Pero la realidad, Hernán, es que yo estoy a un mes y medio de cumplir con el tiempo máximo de privación de la libertad que implica el delito por el cual estoy pedido en extradición. Ahora, fíjate, Hernán, que yo estuve el año pasado, hice el CBC y terminé el CBC de derecho. Cuando terminé el CBC de derecho me dijeron que acá no tenía la carrera de derecho y que tenía que ir a de voto. Y que eso representaba hacer tres viajes a la semana a de voto durante los años que fuera a hacer la carrera. Yo personalmente le dije al centro de educación, no, no voy a estudiar derecho, no me voy a ir para de voto tres días a la semana a desgastarme con eso, díganme en qué carreras puedo hacer acá ni tengo de seis a para tener que salir de seis. Y me dijeron trabajo social y sociología. Y le dije, perfecto, perdí el año del CBC que había hecho y me inscribí para hacer el CBC de sociología y trabajo social y estoy haciendo la carrera de trabajo social y sociología. Si mi interés fuera a volarme, Hernán, ¿vos crees que ibas a aprovechar la oportunidad de salir tres veces a la semana durante varios años? Por Dios. Y eso lo sabe el Servicio Penitenciario. Le voy a hacer una pregunta más de color porque usted me comentó que dentro de los CDs, por ejemplo, tenía películas, series. Hay un par de series que últimamente se están vinculando mucho con lo que es el narcotráfico, como por ejemplo El Patrón del Mal o una nueva que sacó el sistema Netflix que se llama Narcos. Tuvo oportunidad de verlas como simple curiosidad, ¿no? No, tranquilo, Hernán. Y la entiendo como curiosidad, pero no, no, no. No tengo la oportunidad de verlas. Estuve viendo Guerra de Tronos, Espartacus, Doctor House, muy buena. Esa es la que estaba viendo en este momento. Sí. Es cuando se los llevaban. Estaba viva como por la tercera temporada. Pero no, eso que me mencionas, no, no los había visto. Pero ¿por qué no le llama la atención ese tipo de series? No, no. Me pedí recomendaciones de series y me fueron recomendando, esta es muy buena, esta es buena. Me fueron trayendo las series y las quité viendo, me las fueron trayendo y por eso no, no sé, no me llamó la atención. Está bien, está bien. Bueno, y por último, ¿cómo, su familia, cómo tomó toda esta situación y en qué estado también están ellos? No, no, un tema, te lo podré imaginar, es un tema asesino, es un tema asesino. La verdad que el daño que hacen es inconmensurable. Los destrozó, los acabó, los demolió. Yo estuve incomunicado un poco de días, ellos no sabían qué había pasado conmigo, más que los medios de comunicación decían. Una locura, la verdad que el sufrimiento de la familia es... No, no se lo merece ningún ser humano, no se lo merece. La verdad no es que no. Sin palabras con eso. ¿Lo pueden ir a visitar o usted está incomunicado en estos momentos? Me pudieron venir a visitar esta semana, pero me tuvieron desde el viernes sin visita, sin abogados, sin teléfono, casi sin poder comer. Una locura. No, 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 no.